Música Tú no es cerveza, mata el terror Si el gol es exceso, no daña el gol Tú eres un trist, pero mejor Fin de semana de destrucción ¿Quién nos va a parar? ¿Quién nos va a parar? Así es la vida de maldito Malas ideas todo el tiempo Sacando whisky a venderlo Hasta una valla que ya se acabó ¿Quién nos va a parar? 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 Creo que no alguien nos va a parar Aquí nos va a parar Ya Te salí Recibes amantes de error Y el conceso droma y el cor Fue el show trip De lo mejor Inicio de margar la exclusión ¿Quién nos va a pasar? ¿Quién nos va a pasar? Les historias del maldito A la cine hasta el que entra Zabas tu me chieras de los Y a tu la novia que ya se acabó Y a tu la novia Y a tu la novia Y a tu la novia